meteorológicos en una hora más de telediarios y va despertando con nosotros. Hay que estar muy bien informado. Terminamos una semana y vamos a iniciar una nueva que viene cargada de lluvias. Son buenas noticias, por supuesto, en la República Mexicana, fuertes precipitaciones en el sureste de la República Mexicana. La península de Yucatán se lo adelantaba el día de ayer. Esto por una onda tropical. También en el occidente oriente, en la Sierra Madre Occidental, también zona de inestabilidad. Y para el noroeste también se pueden estar registrando fuertes lluvias. Todo esto hay que tener en cuenta que puede venir cargado de algo de granizo en zonas altas, zonas montañosas. No hay que descartarlo. Esto se puede estar registrando. Aquí en el centro, claro, estas fuertes lluvias que se registran sobre todo para el día de hoy y mañana. Así que no me vaya a guardar ese paraguas porque continúan las lluvias. Tráigalo en su auto, tráigalo en su bolsa, pero lleve siempre consigo. Porque van a estar durante la tarde y durante la noche. La región del noroeste, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, algunos chubascos ligeros, aislados. Zonas montañosas, por ejemplo, en Coahuila pueden ser en la Sierra de Arteaga. Estos son meramente aislados. Lo que predomina son sus altas temperaturas. Continúa el ambiente caluroso. Completamente diferente el panorama a lo que tiene el resto del país con estas fuertes lluvias. Aquí en la ciudad despertamos nosotros con 14 grados. Una mañana muy fresca. Común tener estas temperaturas por la tarde alcanzando 24 grados. Parcialmente nublado el ambiente. Chubasco y tormenta en un 60%, lo que le mencionaba, que continúa durante la noche. Cerrándola con 17 grados. Esta tormenta ocasional que va a estar haciendo de las suyas en los próximos días. Mañana lunes es el día con la lluvia más fuerte. 13,25 son los valores, mucho ojo para iniciar una nueva semana. Muchos siguen de vacaciones, así que puede tener, para que esté en casa, pero tenga en cuenta estas lluvias fuertes y puede haber caída de granizo en algunos puntos. Martes y miércoles 25, 26 grados, pero como le mencionaba, las precipitaciones no se van y van a continuar en un 60% estos chubascos. Y hay potencial de encharcamiento en algunas zonas, por supuesto. Sabemos las calles que tenemos en la ciudad, así que mucho ojo con esto. Sabemos que hemos tenido también precipitaciones en los últimos días y van a continuar. Para el Estado de México, un día es muy fresco, es un domingo muy fresco. 20 grados para Chalco, 21 para Texcoco y el resto se mantiene con 22. Ecatepec, Neza, Tizapantla, Nepantla y Neucalpan. También probabilidad de tormenta eléctrica para este domingo. Mientras tanto, en el resto del país, Querétaro 14,27, Morelia 13,25 y Cuernavaca alcanzando máximas de 29 grados. Todos estos puntos en común, la lluvia, el potencial de tormenta eléctrica no se queda atrás. Como le mencionaba al inicio, son buenas noticias estas precipitaciones que tanta falta nos hacen en la República Mexicana. Para Puebla, valores similares a lo que tenemos en la ciudad. 13,23, parcialmente nublado, chubasco, tormenta eléctrica en un 60% que continúa para el lunes, martes y miércoles. Los valores se mantienen, sube ligeramente el termómetro, 25, 26 grados, pero se mantiene completamente agradable por estas precipitaciones. Todo diferente para Monterrey, un panorama completamente distinto. 25,37, día parcialmente soleado y muy caluroso para Monterrey. Y vemos también cómo el termómetro puede alcanzar hasta 39 grados para el día martes. Es decir, vuelven las altas temperaturas que no se han ido en Monterrey, pero van a continuar arriba de 39 grados en los próximos días. Las Guadalajara máximas de 29, chubascos ocasionales también presentes en los próximos días, alcanzando máximas de 30, días cálidos, parcialmente soleados, con esta lluvia también que no hay que descartar. La fase lunar no puede faltar, estamos en una luna creciente y eso va a ser cuando tengamos nuestra luna llena, martes primero de agosto, 12 horas con 31 minutos, y la luna menguante el día 8 de agosto a las 4 con 28. Esta es la información meteorológica, lo voy a ver en la siguiente hora con mucha más información. Gracias por ver el video.